Una mujer gasta miles, pero miles de pesos en veterinarios, tiene un perrito, veterinarios, tratamientos, cambio de alimentación, chequeos, porque el perro tiene un problema de, se desgracia mal, pero muy tremendo, mirá que para que lo lleve al, cambiaron de veterinario varias veces, estaban comiendo, con el marido una noche y de golpe un olor pero que realmente no se podía soportar, la mujer salió al balcón a respirar porque era fuertísimo, y el marido dice, sí, sí. No, dice, no, lo tenemos que hacer ver, pobre animal, cambiaron de veterinario, porque el veterinario no estaba, era toda la noche. Renunció el veterinario. Un parando. Este rope no lo atiende. Durmiendo, dice ella, que muchas veces estaban durmiendo y se... Es tremendo, el pedo cuando vos no estás despierto y te asalta en medio del sueño. Bueno, pensaron, al punto que pensaron en dejarlo al perro, en algún lugar, en una, no sé, a sacárselo de encima de alguna manera, porque, no, no, pero dice que era insoportable convivir con el animalito. Hay algunos, cuando comen parejo los perros, vos ya después te acostumbrás también al gas del perro. Si comen comidita de... Sí, la balanceada. La piedrita, la balanceada, porque siempre es el mismo... Es pedo dulce el que trae el balanceado. Hay que catarlo, sí. El tema es... No, bueno, porque es así, eso te da un pedo dulce. Incluso, yo creo que las empresas no lo quieren poner en la bolsa, porque no es lindo, pero te aseguran un buen pedo muchas de esas marcas. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Entendés? Hay una raza de perros que se tiran peditos a cada rato. Los de los ojos altones, no me acuerdo cómo se llame. Bulldog francés. Hay algunas personas que también, ¿eh? Bueno, pará, ¿sabés cómo termina? Pedito a cada rato. ¿Sabés cómo termina el cuento este, no? Sí. El veterinario dice que el perro no tiene nada, le hace un montón de estudios más. No. La verdad, el animal está perfectamente, le cambian la alimentación. Estamos mal somos nosotros. Un poco más de arroz. Y ella dice, bueno, lo vamos a tener que regalar, le dice el marido. ¿A quién le vas a regalar? ¿Un pedo que no se vuelve a cargar o no? Claro. No sé, dice que le iba a regalar, anda a saberlo. Vos no podés regalar familiares porque no te bancás el pedo. Bueno, no va que cuando lo están por subir al auto, el tipo dice, para, 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 te tengo que confesar algo. Soy yo. No. No. Soy yo. No. No. ¿Cómo vas a quitar? Bueno, vos sabés que están separados ahora esto. Ella se quedó con el perro y lo mandó a él a... A él sí lo podés, lo podés donar. Lo donó. Dice que ni la madre lo quiere recibir. Sostuvo esa mentira. Sí. Porque dice que es la primera vez mintió y después... ¿Hay país donde sucedió? ¿Qué país? ¿Esto? Sí, sucedió en otro país. Esto sucedió en Perú. En Perú. En Perú. No va con mucho ceviche. No va con el peruano. Pero pobre animal. A vos te parece. Pero viste cuando uno empieza a mentir que después no puede. Es una mentira, claro. Una mentirita chiquita. Es una bola, viste que sí. Y después seguir, seguir. Exacto. Mirá la que le hizo. No se animaba. No se animaba a decirle la verdad. Mintió... Ahora, qué gas fuerte el señor, ¿eh? ¿Quién no mintió alguna vez diciendo fue el perro? Alguna. Sí, pero llevar al pobre perro al veterinario, déjate hinchada. Someterlo en tu gasto. Someterlo en tu gasto. Someterlo en tu gasto. Someterlo en tu gasto. Imaginate el perrito mirando toda la conversación. No, además el perro triste por la separación. Ahora se siente culpable. Lo que el humano desprecia, ese olor a pedo, el perro lo disfruta. Llegó en la peli. El perro le encarga.